Unidos como siempre Cristian, Leodenio y Rolando Los hermanos Alejos Azaña Y Hugo Martínez Capristano Los chimaycheros de Colpa Pospa Gracias a Dios que estoy calando, no soy marido de nadie Gracias a Dios que estoy calando, no soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando un sábado domingo y lunes Por eso paso mi vida cantando un sábado domingo y lunes Estoy bien así solito, no quiero martir y ser bien Estoy bien así solito, no quiero martir y ser bien No importa la gente habla que dice que soy soltiri bandido No importa la gente habla que dice que soy soltiri bandido Gracias a Dios solterito y feliz Pero nunca solo Así somos los chimaycheros de Colpa Pampa Gracias a Dios que estoy calando, no soy marido de nadie Gracias a Dios que estoy calando, no soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando un sábado domingo y lunes Por eso paso mi vida cantando un sábado domingo y lunes Y cuantos quisieran pasar la vida que paso yo Cantando aquí y allá solterito enamorado Cuantos quisieran pasar la vida que paso yo Cantando aquí y allá solterito enamorado Con los chimaycheros de Colpa Pampa Los hermanos Alejos Y cuantos quisieran tener la vida que tengo yo Que dice Dillmer trasladina El popular bicicleta Así nomás Dale que dale Goza que goza Sopateadito De un mamidito Vamos Cristian con ese biolín Leorenio en el arpa Rodando con el acordeón Los hermanos Alejo Sasaña Con esa quena Hugo Martínez Capristano ¿Para qué más? Costumbres del Perú Producciones Flavio Jastia Osorio Llevando alegría A los pueblos de Ancash Si, así